El Tierra del Tierra es un equipo importante, viene bien, pero nosotros también venimos muy bien, o sea que jugamos de local con nuestro público, así que sin lugar a dudas va a ser un partido difícil, pero que estamos en nuestra condición de local, así que va a ser vital para nosotros ganarlo.